Bueno, aparte de dejarlos invitados también a que me sigan en las redes sociales para que estén atentos a todo lo que está pasando y particularmente en el grupo. Les vamos a hacer la invitación ahora de que veámonos todos los días. Nosotros nos comprometemos a todos los días estar haciendo transmisiones en vivo, principalmente van a ser en este horario, y en estas transmisiones en vivo, que las vamos a estar, por supuesto, anunciando con la debida anticipación, yo te recomiendo que asistas a estas transmisiones muy fresco y que estés atento a la avalancha de información, porque en cada transmisión vamos a estar transmitiendo información de alto valor. Por lo tanto, tienes que venir fresquito, con la cabeza limpia, ¿cierto? Para poder recibir toda esta información que nosotros te vamos a dar. Como decimos nosotros en Chile, queremos que te pongas la camiseta, nosotros la tenemos puesta, la tenemos pegada al cuerpo, la camiseta y el compromiso con ustedes, y también esperamos lo mismo de ti. ¿Ya? Por lo tanto, es muy inteligente y es muy apropiado que tú estés presente a lo largo de todo este proceso, porque va a ser lo que más beneficio te va a dar a ti también como persona. ¿Bien? Así que, eso, están todos cordialmente invitados. Ok. Yo les quiero compartir un par de tips, o una idea, para que al final se la lleven a la casa y la tengan presente en la noche, con la almohada, durante el día, y al otro día, y al otro día, mientras se desarrolla todo este programa de las masterclass. Siempre existe la paradoja, cada cliente que nos llama a nosotros tiene el siguiente problema, no tengo cliente, no tengo cliente, no tengo cliente, no tengo cliente, y podría estar el año entero repitiendo esa frase, ¿Ya? Y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, me cuesta conseguir clientes, no tengo clientes, no tengo clientes del ticket esperado que yo quisiera, no puedo crecer, no tengo clientes. Y mis queridos amigos, ¿Saben una cosa? Están sentados, ¿Sí? Los clientes sobran, sobran. Lo que pasa, que esos clientes, no se han juntado con ustedes. Les explico, si ustedes tienen una agencia virtual, y hoy día pueden estar vendiendo en sus países de origen, o en México, o en Colombia, o en Ecuador, o en Perú, en Chile, en Argentina, en cualquier país del mundo hispano, pueden estar vendiendo. Y si sumamos las millones de personas, no sé, podemos llegar a un universo de 400 millones. Con todo el respeto que me merece la situación actual del mundo, la pandemia, independiente de eso, los clientes sobran, son millones de millones de personas que componen el mercado, y millones de empresas. Y tú, una agencia virtual, puedes empezar a ganar mucho dinero con cuatro o cinco clientes. Bueno, eso se los va a ir explicando Agustín más adelante. Lo que les quiero explicar yo, o que tengan en su mente, grabado, los clientes sobran. Entonces, imagínense, iniciar un negocio, de forma muy fácil, de muy bajo costo en su inicio, ahí Agustín les va a explicar más en detalle eso, o ustedes lo pueden preguntar, con un mercado infinito. Imagínense, y eso nosotros lo descubrimos hace siete años, y hemos ido amasando esos 10 millones de dólares. Ok, Agustín. Súper, súper. Bueno, entonces, amigos míos, ustedes ya saben de qué se va a tratar esta, esta Masterclass. ya saben que tienen todo nuestro compromiso, decisión, y apoyo, y también saben que los clientes sobran, y que, si no están contigo, no es porque no hayan. Ya, hay otros motivos que los vamos a ir repasando en este momento. Entonces, yo te quiero hacer la pregunta, así que prepárate para responder ahí. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a exigir de ti? Tú ya sabes lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a hacer por ti durante toda esta semana. Ya sabes la historia, y que predicamos lo que practicamos. Que ya hemos llegado a un lugar, donde probablemente tú quieres llegar. Ya recorrimos el camino completo, y seguimos recorriendo ese camino, siguiendo nuestros propios objetivos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para exigirte a ti, respecto de aprovechar esta semana de la Masterclass? ¿Qué te vas a exigir tú a ti? Entonces, por ejemplo, ahí Ricardo dice tiempo y capacitación y práctica. Muy bien. Compromiso total, ¿cierto? Dice Piero, los demás, ¿qué se van a exigir a obtener? Constancia, dice Cristian. Facundo dice, ¿por qué esperar hasta el lunes? Arranquemos ya. Facundo, vamos a pasar un proceso de transformación. Vamos a vivir una semana muy intensa de transformación, con mucha información. Y necesitamos sentar las bases. ¿Ya? Y eso, y todos los que me conocen mi estilo, saben que me gusta ir directo al grano, pero es muy importante que hagamos esto y vayamos haciendo todos los pasos que hay que tomar para poder lograr el objetivo final que es montar tu agencia digital. Entonces, perseverancia, dice Heidi, Alejandro, reciprocidad y más reciprocidad, ser aplicado en los horarios, tener la mejor actitud, Ernesto, bien, contancia y compromiso, implementar una campaña a fin de mes, 100% de compromiso, absorber el conocimiento, cero miedos, disciplina, disciplina y hacerlo bien, más que deprisa, perseverancia y disciplina, esfuerzo, contancia y disciplina, dedicación, práctica, orden, disposición. Bueno, estamos todos más o menos alineados, Carlos. Exactamente, mira, lo que yo quiero indicarles es una sola palabra. Si ustedes quieren el cambio y lograr todas y cada una de esas metas que nos explicaron, todos y cada uno de ustedes, la palabra se llama compromiso. Eso esperamos de ustedes. Compromiso. Porque aquí los principales beneficiados van a ser ustedes. Exacto.